Pero es que si comparamos la imagen del antes y el después, esta imagen del 5 de agosto comparada con la imagen que nos presenta este paciente a 26 de octubre, es que la evolución ha sido sencillamente brutal. Es que si este paciente se hubiese realizado un injerto de pelo y hubiese acabado como ha acabado con el tratamiento, el paciente estaría súper contento y recomendaría esta clínica a todo el mundo. Pero es que este paciente ha conseguido este resultado tan espectacular tras tan solo... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos 5 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Y estos 5 casos son realmente interesantes por los resultados que obtuvieron estos pacientes, por el tiempo que les llevó a obtener estos resultados y por los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Y te aseguro que tienes algo que aprender de cada uno de ellos. En concreto veremos la evolución de un paciente que partía con una alopecia de grado 3 en la escala Norwood-Hamilton, otro paciente que partía con una alopecia difusa que estaba avanzando a un grado 5A, otro paciente que partía con una alopecia de grado 3 avanzando a un grado 4A, otro paciente que partía con una alopecia difusa y por último un paciente que partía con una alopecia localizada en la zona de la coronilla. Además al final del vídeo te explicaré cuál es el mejor tratamiento que puede seguir para tu tipo de alopecia y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala Norwood-Hamilton y este paciente utilizó minoxil al 5% dos veces al día durante 7 meses. Sí, en el recto solamente utilizó minoxil. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 7 meses utilizando minoxil al 5% dos veces al día, la evolución ha sido muy favorable. Es que prácticamente ha cerrado por completo las zonas afectadas por la alopecia donde tenía pelos meatrizados y la evolución ha sido realmente increíble. Y es que en la mayor parte de casos de personas con alopecia androgenética el uso de minoxil tópico no suele ser suficiente para detener el avance de la alopecia, salvo en casos puntuales de alopecias muy pequeñas que no estén muy avanzadas. En la mayor parte de casos de alopecias androgénicas es necesario el uso de tratamientos antiandrogénicos como finasteride o utasteride para poder detener el avance de la alopecia y el caso de este paciente es una excepción que confirma la regla. Vamos, que lo normal es que si tienes una alopecia parecida a la de este paciente y solamente utilizas minoxil al 5% dos veces al día no obtengas los resultados que ha obtenido este paciente. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa que estaba avanzando a un grado 5A y este paciente utilizó minoxil al 5% dos veces al día durante 5 meses y durante los últimos 3 meses utilizó el hermaroler de 1,5 milímetros una vez a la semana y además este paciente nos comenta que utilizó finasteride o un miligramo al día las últimas dos semanas. Y antes de ver las fotos de este paciente hay que destacar que evidentemente los resultados que obtuvo este paciente no son debidos al uso de un miligramo al día de finasteride puesto que en dos semanas es imposible obtener los beneficios de este tratamiento. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento este paciente partía con una alopecia difusa que estaba localizada en toda la parte superior de la cabeza una alopecia que estaba avanzando a pasos forzados a un grado 5A en la escala de Norwood Hamilton. Y como vemos en esta siguiente imagen tras tan solo 5 meses de uso de minoxil al 5% dos veces al día y el hermaroler durante los últimos 3 meses el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que vemos como prácticamente en todas las zonas donde antes tenía pelos miniaturizados estos han ido convirtiéndose en pelos terminales sanos y todo apunta a que este paciente logrará cerrar su caso en los próximos meses. Y recordemos que este paciente todavía no ha obtenido los beneficios del uso de finasteride puesto que tan solo lleva usándolo dos semanas. Es que cuando finasteride logre hacer su efecto seguramente el resultado que obtenga este paciente sea uno de los mejores que hemos visto en este canal. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después pensar que este paciente ha obtenido estos resultados tras tan solo 5 meses utilizando minoxil al 5% dos veces al día y el hermaroler de 1,5 milímetros una vez a la semana. Es que es sencillamente espectacular y este es un caso evidentemente por desgracia que no es la norma. Esta sería una excepción que confirma la regla puesto que la mayor parte de la gente como digo no va a experimentar estos resultados sobre todo con este tipo de alopecias tras tan solo 5 meses utilizando minoxil y el hermaroler. Aunque lo que acabo de decir no está avalado por la ciencia es más bien una apreciación mía pero realmente no tenemos suficientes estudios de rigor que haya analizado la eficacia de minoxil y el hermaroler juntos para por ejemplo compararlos con finasteride. Lo que sí que apunta a la ciencia del rigor más alto posible y la mayor parte de casos de alopecias difusas que hemos visto en este canal es que los tratamientos con finasteride y eutasteride suelen ser muy eficaces en este tipo de casos en casos de alopecias difusas donde los resultados con este tipo de tratamientos suelen ser mejores incluso que realizarse un injerto de pelo. El caso de este paciente es muy interesante puesto que indica que en algunos casos es posible que la combinación de minoxil y el hermaroler de 1,5 mm reporte resultados similares al uso de finasteride o eutasteride. Los últimos estudios de rigor que tenemos al respecto indican que la combinación de minoxil y las microagujas o el hermaroler de 1,5 mm reporta mejores resultados, resultados significativamente mejores que solamente utilizar minoxil. Y realmente sería interesante que se realizaran estudios de rigor en poblaciones lo suficientemente grandes que analicen la eficacia de minoxil combinado con las microagujas comparado con finasteride. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton que estaba avanzando a un grado 4A y este paciente utilizó un mililitro de minoxil al 5% dos veces al día durante tan solo dos meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas y estaba avanzando a un grado 4A. Como vemos en esta siguiente imagen tras tan solo dos meses de uso de minoxil al 5% dos veces al día la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente espectacular. Es que vemos como ha ganado un grosor realmente increíble en toda la cabeza. Quizás es cierto que no ha conseguido transformar todos los pelos minotrizados que tenía en pelos terminales sanos pero es que la respuesta de este paciente al tratamiento con mioxil ha sido realmente increíble. Y una de las dudas que tiene esta persona es cuando debería empezar el tratamiento con finasteride y esta es una cuestión que he explicado en numerosas ocasiones en el canal. Y es que si ya has pasado la pubertad tienes tus órganos sexuales plenamente desarrollados y no tienes ningún problema de infertilidad, oligospermia, cualquier tipo de desorden hormonal que pueda haberse agravado con el tratamiento. La respuesta es que deberías empezar el tratamiento con finasteride lo antes posible. Si quieres compartir tu caso en el canal es muy sencillo. Te dejo toda la información en el comentario fijado de este vídeo. En este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa y este paciente empezó su tratamiento contra la alopecia androgenética hace 3 años y empezó utilizando 1mg al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día. Pero hace 5 meses cambió el uso de minoxil tópico al 5% por 5mg al día de minoxil oral puesto que este paciente descubrió que tenía una baja actividad de las enzimas sulfotrasfrasas foliculares. Y antes de ver las fotos de la evolución de este paciente hay que destacar que esta persona no experimentó ningún tipo de efecto secundario con el cambio de minoxil tópico a minoxil oral. Esta persona era consciente de que podría dar lugar a experimentar este tipo de efectos secundarios con el uso de minoxil oral pero al analizar su caso era un paciente que era un candidato óptimo al cambio de minoxil tópico a minoxil oral puesto que como digo tenía una baja actividad de las enzimas sulfotrasfrasas foliculares y no era un paciente que tuviese ningún tipo de problema cardiovascular. En esta imagen podemos ver el estado del paciente antes de cambiar minoxil tópico por minoxil oral y como vemos tenía una alopecia difusa repartida prácticamente por toda la cabeza donde se notan clareos, una falta de densidad bastante significativa. Y aquí tenemos el estado del paciente tras tan solo 5 meses de uso de minoxil oral, de cambiar minoxil tópico por minoxil oral. Vemos como la mejora ha sido muy significativa, vemos como claramente ha ganado en densidad en toda la cabeza y ahora mismo se encuentra un estado capilar mucho mejor que al principio. Como apunta el consenso a nivel científico, en casos de pacientes que tengan una baja actividad de las enzimas sulfotrasfrasas foliculares, el uso de minoxil tópico no suele reportar efectos positivos. En este tipo de casos sería interesante vigilar el consumo de dosis bajas de aspirina puesto que puede interferir en la actividad de la sulfotrasfrasa folicular. Y además sería interesante combinar el uso de minoxil tópico con la crema de tetroina puesto que de esta forma se puede aumentar la actividad de las enzimas sulfotrasfrasas foliculares. Y por otro lado también podría ser interesante cambiar minoxil tópico por minoxil oral. Y antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y en este último caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia que no está exactamente catalogada dentro de la escala de Norbert-Hamilton. Y es que este paciente tenía una alopecia digamos de un grado 3 en la zona frontal y tenía también afectada la coronilla hasta lo que podríamos catalogar como un grado 5 a 6 en la escala de Norbert-Hamilton. Y este paciente utilizó 1mg al día de finasteride, 2,5mg al día de minoxil oral y ketocansol al 2% dos veces a la semana durante tan solo 5 meses. Y sí, el caso de este paciente es el que da título a este vídeo y es que fue el mismo paciente el que puso título a la evolución de su caso. Mi pelo vuelve de entre los muertos para Halloween. En esta imagen tomada el 5 de agosto podemos ver el estado de la alopecia de este paciente tras haber utilizado el tratamiento durante tan solo 2 meses. Y como apunta el propio paciente, este es un estado prácticamente idéntico al que presentaba antes de empezar el tratamiento. Y aquí tenemos el estado de la alopecia de este paciente a 22 de agosto. Y como vemos en este momento el paciente experimenta el efecto Sheeran y se encuentra con un estado capilar significativamente peor que antes de empezar el tratamiento. En esta imagen tomada el 7 de septiembre podemos ver como parece que el estado capilar de este paciente empieza a mejorar. En esta imagen tomada el 25 de septiembre podemos apreciar como prácticamente el efecto Sheeran ha desaparecido y ahora mismo se encuentra con un estado capilar que podríamos catalogar como ligeramente mejor que el que tenía antes de empezar el tratamiento. Y poco más de 2 semanas después, el 10 de octubre, este paciente presenta un estado capilar sencillamente increíble. Vemos como la evolución que ha experimentado este paciente a 10 de octubre es sencillamente espectacular. Vemos como casi casi ha cerrado por completo esa zona de la coronilla. Un cambio sencillamente brutal. Pero ahora tenemos el estado del paciente a 26 de octubre y vemos como el cambio ya sí que ha sido sencillamente espectacular. Es que sí que podemos decir que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia y este paciente prácticamente ha solucionado su caso. Es cierto que hay que recalcar lo de prácticamente, puesto que todavía este paciente tiene mucho margen de mejora y no ha cerrado por completo esa zona de la coronilla. Pero es que si comparamos la imagen del antes y el después, esta imagen del 5 de agosto comparada con la imagen que nos presenta este paciente a 26 de octubre, es que la evolución ha sido sencillamente brutal. Es que si este paciente se hubiese realizado un injerto de pelo y hubiese acabado con el tratamiento tras tan solo 5 meses, evidentemente, pongamos que fuera tras un año, el paciente estaría super contento y recomendaría esta clínica a todo el mundo. Pero es que este paciente ha conseguido este resultado tan espectacular tras tan solo 5 meses. Es que la evolución de este paciente ha sido sencillamente brutal. Y cuando este paciente se decidió a tratar su alopecia, decidió hacerlo con el tratamiento más efectivo posible. Evidentemente, este tratamiento es finasteride, minoxil y ketoconazol. Y en su caso, este paciente tenía una baja actividad de las enzimas sulfotransferasas foliculares. Y tenía la opción de combinar minoxil tópico con la crema de tetrinoína o simplemente utilizar minoxil oral. Y este paciente decidió que para su caso particular, él no sería constante con el uso de minoxil tópico más la crema de tetrinoína y por eso decidió usar minoxil oral. Y es que como apunta la ciencia del rigor más alto, el consenso a nivel científico, la combinación de finasteride con minoxil y ketoconazol presenta resultados significativamente mejores que solamente utilizar finasteride. Evidentemente, el mejor tratamiento posible para la mayor parte de casos de alopecias androgenéticas es el uso de finasteride, minoxil y ketoconazol. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es sacando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal. Pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y al hilo de este tema, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento posible para tu tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!